Hola corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana nos vamos a enfocar en una actividad que tiene que ver con estar en el presente y con disfrutar cada momento. Un ejercicio muy bueno para hacer esto es dibujar o pintar el horizonte, porque esto nos permite o nos da una oportunidad de ilustrar lo que vemos y cómo lo vemos. Experimente con la línea del horizonte entre el cielo y la tierra. Recuerda, primer plano, plano medio y fondo. Primero, dibuja una línea horizontal, que será el horizonte. Luego, agrega detalles como flores, casas, montañas, árboles, el océano, animales, coches, nubes, el sol o la luna. Estos son algunos materiales que puedes usar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que hayas disfrutado este video y que estés muy inspirado para hacer tu propio paisaje. Me encantaría ver algunas de tus creaciones. Si quieres compartirlo conmigo, tómale una foto a tu dibujo o a tu pintura y mándamela por correo electrónico. Nos vemos la próxima semana para más Stay Home Art. Adiós.